Sí, al principio al ver las imágenes es como un nudo en la garganta lo primero y piel de gallina porque nunca pensamos que iba a pasar esto porque mi nene tiene una libertad con las bicicletas de dejarlas fuera siempre y nunca había pasado nada. Claro, más en horario diurno, digamos, plena luz del día. Sí, sí. ¿A qué hora ocurrió esto? Dos y veintisiete el chico se lleva la bici de acá. Bien. ¿Ella había venido de la escuela? Claro, ella fue a contraturno la mañana al colegio, cuando sale once y media la deja acá en la vereda, bueno, comemos todo, sale una de la tarde para ir a la escuela, veo que el tiempo no está lindo y le digo no, te llevo en la camioneta del colegio yo. La llevo, vuelvo, la bici estaba acá, a las dos me voy a un acto en la escuela especial 20.40 y cuando vuelvo a las tres yo me bajé, pero no me di cuenta que no estaba más la bici. Bueno, después mi nena regresa de la escuela y ahí fue con tipo seis y media que va a comprar la merienda, me dicen, ma, mi bici no está. ¿Cómo no está? No, no está. Mis familiares estaban todos completos adentro de casa, así que me fui enseguida a fijarme en la camarita. Y ahí en la cámara se pudo observar inmediatamente el hecho. Sí, y ahí quedó registrado cómo se llevaba la bici en mi nena. Claro. ¿Se pudo identificar quién es el ladrón que se llevó la bicicleta? Sí, sí, hasta ahora está identificado, pero no sería encontrado ni él ni la bicicleta. Claro, ¿es de acá? ¿Es una persona de acá? Sí, es oriundo de acá, de San Carlos, y los familiares también, que disculpen los familiares que hay de atrás y se comprenden por ahí que estén pasando un mal momento, pero lo hice más de todo para que o no la venda o no la deje tirada y la gente me ayudó a encontrar la bici en mi nena. Seguro. Los familiares me decían fuera de micrófono que se pusieron a tu disposición rápidamente y lo llamaron para que devuelva la bicicleta. Sí, se acercó el tío de mis nenes y, bueno, se comunicó con la hermana de este chico que trató de comunicarse con él, pero no le contestaba. Y le contestó un audio diciendo que iba a devolver la bicicleta, pero no fue así. ¿Es de acá, me decías? Sí, es de acá, de San Carlos. ¿Mayor de edad? Mayor de edad. Bueno, a la espera de que la bicicleta aparezca, porque la tenía hace poquito tu nena. Sí, hace poquito, la tenía hace unos 5 o 6 meses, que se la regalaron sus abuelos. ¿Y qué costo tiene una bicicleta de estas características? Y estarán más o menos rebondiendo los 10.000 pesos. Es un importe que cuesta juntarlo. Sí, seguro.